Hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal Esta vez estamos aquí con el último video del año Si así es lo se Se me fue la verdad volando este año Miren si volto para muchas partes es porque la verdad Tengo aquí enfrente mi espejo Y pues como que me confundo Pero a ver ya concéntrate en la cámara Y ahora si lo que tenías que decir Pues solo en este video les quería decir que Espero que se hayan pasado un muy buen año Los que hayan visto mis videos desde el principio Desde mi primer video jugando FIFA Hasta ahora el último que he subido Creo que fue Ay se me va El del caballo no me acuerdo Ah el de Call of Duty del pastelazo si Que los que hayan visto todos mis videos La verdad espero que se hayan pasado un año Muy bueno Que se le hayan pasado muy bien Y que los que apenas sean nuevos también en el canal Los que se acaban de suscribir También espero que se haya empezado un año excelente Y que tengan un mejor año todavía para el 2018 Muy bien chicos y chicas Ya lo último que les quería decir para no alargar más el video Es que para el 2018 Quiero que nos propongamos algo Que lleguemos a la cifra de mil suscriptores ¿Por qué? Porque ya ahorita somos creo que 480 Más o menos Y este video se sube hoy Todavía seríamos 480 No se cuantos seríamos mañana Ni pasado Ni nada de eso Pero ahorita Ya somos casi 500 Y solo nos faltaría la mitad Para llegar a los mil Y quiero que esa sea la meta para el 2018 Llegar a los mil suscriptores Y si llegamos a los mil ¿Quién dice que no podríamos llegar a los dos mil? Y así quiero irme sucesivamente Hasta lograr una gran familia de sobrinos Si de hecho así les voy a decir ahora Desde ahora en adelante Ustedes van a ser mis sobrinos Así que sobrinos Otra cosa también que les quería decir Ya la tercera Si es la última Es que voy a estar haciendo videos Con dos personas Que una ya la conocen Y la otra no Pero voy a presentar primero la que ya conocen Muy bien La persona que ya conocen Es la que estuvo en mi especial De 200 suscriptores Y estoy hablando de Piña Y me gustaría que le dieran Un gran aplauso por favor Si Un aplauso para Piña Que ya no va a tener ese nombre Y ahora se va a llamar El peligroso Mikey Así El peligroso Mike Y la otra persona que no conocen Se llama André Pastrana Ya Aquí abajo En la descripción del video Les dejaré el enlace Para que puedan visitar sus canales Y se vayan a suscribir Ahorita Por ahora El peligroso Mike Se me olvida Porque creo que Le tengo que decir Siento que le quiero decir Piña Ay se me Siento que A el peligroso Mike Le quiero decir Piña Pero ya me he dado a acostumbrar Desde ahora Para que en el 2018 No se me vuelva a olvidar El peligroso Mike Todavía no tiene ningún video Pero En el primero que tenga Quiero que vayan a darle El mejor apoyo posible Y André Pastrana Ya Creo que hoy subió Su primer video Y también quiero que Se vayan a suscribir Al canal de los dos Y Que todos los videos Que tengan Le den like Y que Lo más antes posible Puedan llegar a los 100 suscriptores Para que Podamos hacer un video Muy especial Pero ojo No tienen que llegar a los 100 suscriptores Para que ya empiezan A hacer videos Porque Luego luego Empezando en el 2018 Ya tendrán Un video Para que vean Las locuras Que podamos hacer Eso sería todo Espero que se pasen Un muy bonito fin de año Con su familia Con sus papás Con sus hermanos Con todos los que conocen Esto sería todo Por el 2017 Pero ya nos veremos En el 2018 Yo soy Tio Tachi Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete!